vamos a ir grabando mamá lo que no dura mucho es que aquí anda fíjate que los huevos casi no me los agarra borrar vos, mi mamá me habia dicho que iban a venir a traer postes y ella lo vino a traer si le gusta andar en el monte mi mamá me hacía también mi mamá me habia dicho que es la granja esta nieve se imaginaba aquí todo este montarral y anabusa pura nieve palitos pelones ando en diez ahí está coge miro ando en ocho en ocho en dos días estén esa verdad cuesta cuesta No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.